¡Aplausos! Aplausos Aplausos Te quiero, pero sin atardecer, las guarderías de mi amor se mueven. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque si no lo crees. ¡Aplausos! Si miran, y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te haré mi dolor. Pero sin atardecer, las guarderías de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro, otro que... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!